No hay una solución de fondo para nada con este régimen político y con su ahora derivada apertura económica que es una apertura del 5% de la economía y del 5% del empresariado. El empresariado fue diezmado y la economía fue diezmada y la parálisis industrial es completa y total. Que logran reactivar con los capitales que lograron sobrevivir un 5 o 10% de la economía, eso no es ni de lejos la potencialidad de Venezuela, que solo podría ser reactivada plenamente si hay efectivamente una política económica diametralmente opuesta. Que el gobierno logre algunas pequeñas islas de prosperidad, ahí el problema que tú bien señalas. Mientras yo no vea los salarios pagados en dólares y con dólares equivalentes al salario medio de Hispanoamérica, que se yo, dos, trescientos dólares, para ponerlo en los salarios bajos, que serían los salarios de Colombia o de Perú o de Ecuador o de Bolivia. Mientras no veamos salarios para los obreros de dos, trescientos dólares y para empleados de confianza de mil, dos mil, tres mil dólares, no hay recuperación de la economía venezolana. Pero aún, incluso si apostáramos a que eso se puede producir, viene todo lo que planteaste sobre el colapso de los servicios públicos. Es que no hay manera de ver una recuperación de la mano de este capitoste maduro y de la mano de estos planificadores del desastre. La economía de penuria total, de desastre completo y de desorden y escasez de medios de pago que hacen estragos en la población venezolana, nada de ello puede ser modificado sustancialmente sin un cambio drástico del régimen político. Y eso efectivamente hay que provocarlo, no lo van a dar de gratis, hay que pelearlo todavía. Yo dejé de tener ilusiones en que por una confrontación masiva del pueblo podía lograrse. Si aspiro a que sean incapaces de mantener la gobernabilidad, porque lo que queda de Fuerzas Armadas deba. Y eso es una aspiración que tiene raíces profundas en informaciones que uno maneja. Que las Fuerzas Armadas se sumen a la repulsa de la población y le obliguen a este piazo loco a cualquier día de estos a irse del poder. Y con ellos estallando una crisis política que es inevitable. Porque el que crea que puede haber un cambio pacífico, porque Leopoldito o Capririto participen en unas elecciones, o que le den el CNE a escoger a María Corina, yo no creo en ninguna de esas soluciones. Creo en un punto de crisis y de colapso del régimen, y eso por supuesto va a ser violento. Pero violencia que no es necesariamente de una guerra civil ni nada por el estilo, sino que puede ser un colapso del propio régimen, de su esquema policial y militar, y que se dé un reordenamiento de la élite gobernante que necesite expulsar a esta élite malhadada y fracasada que dirige el Estado venezolano.